Buenos días, Javier. Buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Asociación de Profesores de Español de Francia por estar aquí para recoger esta tarde el premio Eiffel. Para nosotros es un honor que estés aquí teniendo en cuenta que acabas de publicar una novela. ¿Nos puedes hablar un poco de tu nueva novela en Impostor? Claro. Bueno, y para el honor es mío. Y lo digo de verdad. Así que muchas gracias por invitarme a estar aquí. En fin, estoy muy contento. Mira, yo creo que todas las novelas tienen un tema visible y un tema invisible. El importante es el tema invisible. Aunque el otro es el más notorio, digamos. Es decir, pongamos por caso Soldados de Salamina. El tema visible es Rafael Sánchez Mazas y su fusilamiento y todas estas cosas. En cambio, la novela en el fondo no habla de eso. La novela habla de los héroes y habla de los muertos y habla de cosas de este tipo. Bueno, pues el tema visible de este libro es muy conocido en realidad. Muy conocido. Vosotros sabéis quizá que en España hubo casi 9.000 deportados en los campos nazis. Casi 9.000. La mayor parte de los cuales estuvieron en un campo austríaco, que es el campo de Mauthausen. Y por eso la asociación, la mayor asociación de exdeportados que existe en España, que en Francia existe otra, que era muy importante también, pero en España se llama la Amical de Mauthausen. Bien, pues durante los años de mayor apogeo de eso que se llamó la memoria histórica, expresión que a mí no me gusta, porque no me parece que sea iluminadora, me parece que confunde. Bueno, pues los años de apogeo de la memoria histórica, que son los de principios de este siglo, el presidente de esta asociación se llamó Enric Marco. Este hombre dio un gran impulso a la asociación, dio un gran impulso a eso que se llamó la memoria histórica a través de la asociación. Este hombre pronunció centenares de conferencias en las que narraba su experiencia en un pequeño campo de concentración en Alemania, que se llamó el campo de Flossenburg. Este hombre concedió decenas y decenas de entrevistas de radio, televisión, prensa. Este hombre se convirtió en lo que yo llamo una rockstar de la memoria histórica. Este hombre, en fin, obtuvo todas las condecoraciones posibles, civiles. Este hombre fue el primer, mejor dicho, el único deportado español que habló a finales de enero de 2005 en el primer homenaje que el Congreso de los Diputados, la Asamblea Nacional para entendernos, rindió a los deportados españoles y en general a las víctimas del holocausto. Y, como siempre hacía, conmovió profundamente a la audiencia imágenes de ministros y de Alfredo Pérez Rubalcaba, que iba a ser presidente del gobierno, realmente conmovidos, llorando, hacía llorar a las víctimas, a los familiares de las víctimas, etc. Este hombre estuvo a punto de ser el primer español en hablar ante toda la comunidad internacional de los deportados. En mayo de 2005, y ante numerosas autoridades, entre ellos el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, el presidente español, el presidente austríaco, que si no recuerdo mal era alguno, Kreisky. En fin, a punto estuvo. Hasta que, pocos días antes de que se ocurriera, un historiador español llamado Benito Bermejo reveló que nunca había estado en un campo de concentración. Era un impostor, era un farsano. Entonces, este libro narra la historia ficticia de este hombre, pero también la historia verdadera, y desde ese punto de vista es un libro que, como otros míos, por ejemplo, Soldados de Salamina o Anatolo, yo diría que todos los libros casi descritos, tiene una apariencia como de thriller, como de novela policíaca en la cual un detective o un periodista o alguien busca una verdad, a veces sobre el pasado, a veces sobre el presente. Digamos que ese es el tema visible del libro. El tema invisible del libro es otro. Este hombre, lo extraordinario de este hombre no es que fuera, todavía está vivo, que haya sido un impostor extraordinario, el Maradona o el Picasso de los impostores, sin la menor duda, que tuviese una capacidad histriónica verdaderamente asombrosa. No es solo eso, no es solo su vitalidad milagrosa, ¿verdad? Tiene 95 años y está perfectamente intacto. No son estas cosas. Lo verdaderamente asombroso de este hombre es que es, a la vez, radicalmente normal y radicalmente excepcional. Es decir, este hombre es radicalmente normal porque es un poco lo que somos todos, pero a la bestia, monstruosamente. Es decir, este hombre es como si tú, esa es la impresión que me gustaría que dices en el libro, tú aplicases una lente de aumento a una lupa, a lo que somos los hombres, es decir, a lo que somos los seres humanos, y el resultado es este hombre. Todo se ve a lo grande, todo se ve a lo bestia, todo se ve de una forma monstruosa. Este libro, por eso, habla de nuestra necesidad de ser aceptados, de ser queridos, de ser admirados. Este hombre no hacía todas esas cosas por dinero ni nada partido, lo hacía porque quería ser admirado, quería ser querido, quería ser aceptado por los demás. Este libro habla, a través de este personaje, que es un poco la excusa, este libro habla de nuestra incapacidad para conformarnos con la realidad. Necesitamos la ficción, necesitamos inventarnos una vida distinta para soportar la vida que tenemos. T.S. Eliot, un gran poeta del siglo XX, dijo Humankind cannot bear too much reality, la especie humana no puede soportar demasiada realidad. Necesitamos inventarnos una vida distinta. Todos, de algún modo, somos novelistas de nosotros mismos. Y lo que pasa es que este hombre lo hace a lo grande, a lo bestia, lo hace transgrediendo todas las normas. Este libro habla de nuestra infinita capacidad para decir sí a todo cuando los demás dicen sí y nuestra incapacidad para decir no cuando los demás dicen sí. Es decir, nuestra incapacidad para ser libres, en definitiva. En fin, de té fábula narratue, dice Horacio, la historia habla de ti. Este impostor, el verdadero impostor del impostor no es Enric Marco, es soy yo, es tú, es tú y todos los que nos están mirando. De todas formas, lo que acabas de decir sí que da ganas de leer el libro, ¿eh? Bueno, ojalá os guste. Entonces, muchos personajes tuyos, como por ejemplo Miralles en Soldado de Salamina, el Zarco en La Reina de la Frontera, Rolmi en La Velocidad de la Luz, parecen atrapados a la vez en y por la historia y a veces incluso machacados por ella. Y la pregunta es, ¿cuál es tu concepción de lo que es un héroe, de lo que es el heroísmo? Yo creo que al menos desde Soldados de Salamina, los libros que he escrito son en gran medida una reflexión sobre esa postura. Soldados de Salamina, indudablemente, La Velocidad de la Luz, Anatomía del Instante, también Las Leyes de la Frontera y, desde luego, El Impostor. De manera que es una idea a la que le he dado vueltas una y otra vez. En realidad, no puedo decir qué es un héroe porque, o me cuesta mucho trabajo decirlo, porque en cada uno de esos libros el tipo de heroísmo es distinto. El tipo de héroe y el tipo de anti-héroe. Porque son las dos cuestiones, ¿no? ¿Qué es un héroe y qué es un anti-héroe? Ahora bien, si tuviese que decirlo, si tuviese que decir qué es lo que une a mis héroes, diría una cosa. Mira, te lo voy a contar con algo que además aparece también en El Impostor. Aquí en Francia, en Le Monde, en el periódico Le Monde, nos pidió unos cuantos escritores que eligieran una palabra, escritores de todo el mundo, en los españoles no había ninguno que yo recuerde excepto yo, que dijéramos una palabra que fuera la más importante para nosotros. Muy rara, ¿verdad? Una palabra, la más importante para nosotros como escritores. Pensé que es raro. Cuando cogí el teléfono, instantáneamente supe qué palabra era. Y la palabra era no. Y nos pidieron que escribiéramos un breve texto sobre esto, sobre esa palabra. Y mi texto empezaba con la celebrecita con que se hable l'homme revolté, de Albert Camus, que dice que es que sea un homme revolté, es un homme qui dit no. Entonces, los héroes de mis novelas son hombres que dicen no, y que lo dicen en el momento más difícil, cuando su destino se está jugando. Esos son los héroes de mis novelas. Los antieros de mis novelas son hombres que lo intentan y no pueden, o no son capaces de hacerlo. Esto ocurre en casi todas mis novelas de mí, pero en algunas es muy obvio. En Soldados de Salamina hablamos de un hombre que tiene que matar a un enemigo, en unas circunstancias en las que todo conspira para matarlo, y decide no hacerlo. En Anatomía de un instante hablamos de un hombre que tiene que, que le conminan a que se tire al suelo, que le conminan a tiros a que se tire al suelo, y decide no tirarse al suelo. Bueno, no voy a seguir. Estos son dos ejemplos, pero podríamos verlos en todos los libros. Así que hay el epígrafe de Anatomía de un instante, que es de Dante, que dice, con mi que feche il gran rifiuto. Aquel que dijo el gran no. Yo creo que vale para todos mis libros. Hay un poema de Cavafis que dice, que viene del poema de Dante, creo yo, que dice, a todo el mundo le llega el momento del gran sí o el gran no. A todo el mundo. El momento delísimo. Y yo digo, y el que dice sí, parece salvarse, pero en realidad se condena. Mientras que el que dice no, parece condenarse, pero en realidad se salva. Mis héroes son los tipos que dicen no. Eso es un héroe.